Para nosotros como músicos. Sí, porque era bastante grande el contraste de tocar primero en el Estadio Nacional y después en la batuta. Creo que esa diferencia, ese contraste fue de las cosas más como... Lo increíble es que nos ha tocado vivir porque... Pudo haber sido, por ejemplo, un día en el Nacional y otro día en la batuta, pero fue el mismo día. Pero de repente estábamos en una campeonata y no sabíamos para dónde íbamos. El destino más cercano era siempre ir, tocar en algún lugar. God knows why. Creo que también fue una... Una demostración que ya éramos como una especie de... De producto. Si lo sabes, canté. Si lo sabes, canté. Si lo sabes, canté. He encontrado cosas buenas para soportar El calor del hambre cuando me voy a acostar Y si me dices que te vas Y si me dices que te vas Que no lo quieres intentar Entonces abre la ventana He encontrado cosas buenas para soportar Y si quiero sentarte que te vas Y si me dices que te vas Y ¿dónde manages que te vas? Y si me dices que te vas Entonces abre la ventana Y esta abre la ventana Sé que no lo harás Tú soy lo que puede más Y sé que no dirás Palabras de verdad Y si me dices que te vas Que no lo quieres intentar Entonces abre la ventana Ah, internate En la guitarra del padrino Ángel Perra No sé que no lo harás Cae el cielo sobre el mar Y sé que no dirás Palabras de verdad Tú le has encontrado ¡Gracias! ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Cómo estará la lucha! Yo creo que cualquier tipo de anuncio como de divorcio para la pareja, aunque el círculo social que lo rodea no se entere, por supuesto que en la pareja me imagino que debe cambiar todo, porque fue una decisión ya tomada como fríamente, se podría decir. Entonces uno no puede esperar que, digamos, tus amigos noten o adviertan algún tipo de diferencia en tu manera de comportar, o sea, en tu manera de ser, digamos. Creo que lo mismo pasó con los tres, o sea, cuando nosotros ya sabemos que ya estábamos listos, la gente no podía darse cuenta de eso. Estábamos terminando nuestra carrera sin que nadie supiera. Y llegamos a un punto de agotamiento en que lo mejor fue parar y pensar bien las cosas. Álvaro nos dijo en el verano después de una gira que él estaba fuera ya, que él no quería seguir tocando y fue bastante fuerte escucharlo y había que sobreponerse. Y en ese tiempo fue duro de vivir esa decisión y todo eso. Yo pienso que empecé a inocular la idea de que los tres se acabaran en el año 97, más o menos, cuando hicimos el FOME. Pensé que después del FOME ya no había más vida para los tres. En la parte, en la parte y en la parte, en la parte, en la parte, donde le dices a Dios, con su mano. Me arrendé una vida para poder matar A la antigua no esperaba Que naciera, le di toda mi sangre verdadera Sin buscar encontré algo Que me conmueve cuando lo abro Brilla en mi cara como un cuarzo El sol volvió al corazón Lo salvó de una muerte feroz El destino me salvará a su vez De la bulia que prometió volver Me arrendé una vida para poder matar A la antigua no esperaba Que naciera, le di toda mi sangre verdadera Sin buscar encontré algo Que me conmueve cuando lo abro Brilla en mi cara como un cuarzo El sol volvió al corazón Lo salvó de una muerte feroz El destino me salvará a su vez De la bulia que prometió volver Mueve Mueve Gracias Gracias Mueve 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 Para poder Mueve 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 ¡Gracias! 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 Y que entre amigos es medio extraño, gente que tal vez nunca nos vio antes, se había preguntado, ¿y estos eran amigos antes? Se querían, jugaban juntos, tocaban por placer. Por eso había, habían como sentimientos encontrados, de fatiga, pero había también una emoción que te hacía tocar, que te hacía tocar bien. Cuando dos personas que son amigos, una otra persona se da cuenta que el otro no lo quiere mucho, y viceversa, es para crear tensión. Yo pienso que la tensión arriba del escenario, así tocando, creo que puede hacer que tal vez las canciones salgan mejores, por esa, como dijera, como rabia mal dirigida, de alguna manera. Esos recitales fueron con mucho nervio, o harto nervio, así, involucrado. Y creo que en gran parte se debió al estado en el que estamos nosotros. Pero creo que esa tensión que hay entre nosotros, o sea, yo igual la valoro. O sea, creo que no hubiéramos tocado tan aguerridamente como lo hicimos en los recitales de la batuta, sobre todo. Si no hubiéramos estado mal entre nosotros. Y estoy hablando de mal, no de pegarse ni de nada, sino de que de no quererse más, o no quererse por un rato. He barrido el sol de este lugar. No es tan fácil ser feliz cuando apagaste el barniz. No es tan fácil ser feliz cuando apagaste el barniz. No es tan fácil ser feliz cuando apagaste el barniz. No es tan fácil ser feliz cuando apagaste el árbol. No es tan fácil ser feliz cuando apagaste el árbol. No es tan fácil ser feliz cuando apagaste el árbol. No es tan fácil ser feliz cuando apagaste el árbol. No es tan fácil ser feliz cuando apagaste el árbol. No es tan fácil ser feliz cuando apagaste el árbol. No es tan fácil ser feliz cuando apagaste el árbol. No es tan fácil ser feliz cuando apagaste el árbol. No es tan fácil ser feliz cuando apagaste el árbol. No es tan fácil ser feliz cuando apagaste el árbol. No es tan fácil ser feliz cuando apagaste el árbol. No es tan fácil ser feliz cuando apagaste el árbol. ¡Gracias por ver! He barrido el sol de este lugar, arrastré el calor del basural, que brillaba sobre ti, no sé si fue tan o sí. Con mi voz de plata le temblar, romper los cristales, llorar, esperar, y en tu cama brillará el sol que no volverá. No es tan fácil ser feliz cuando apagaste el barniz, que pintaste verde, azul y gris, que quitaste espaldas de mí. Que pintaste verde, azul y gris, que quitaste espaldas de mí. ¡Gracias! Cuando apareció la noticia en la prensa, fue otra historia, otro film. Para mí era como, en las películas de la guerra, los tipos tiran la granada, a ver qué va a pasar acá. Y la tiran y... La reacción de los medios de prensa me pareció increíble. Escuché varias transmisiones de radio que pararon de tocar canciones y qué sé yo, estaban todos impresionados por la decisión y todo eso era duro para el público. Imagínense cómo era para nosotros también. Pues mira, se anuncia y estamos. Digamos, se acaba. Pero había más recitales y eso fue tomado como una especie de despedida. Y a mí me encarga de despedirme. Ya, ya, ya se supo todo, ¿eh? Ya se supo todo. Lo que nos caché cuando era. Entonces, todas estas tocatas así al final, era como, no se separen, no, 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 onda, no lo hagan, por favor. Pero antes vimos mucha gente llorando, mucha gente acercándose, muy cariñosa, en cada lugar que íbamos. Y bueno, eso fue bien fuerte. O sea, tenemos compromisos, eso es lo que nunca supimos. No se va, no se va, no se va. Hago lo mejor para no ser el que era. El viento con sus silvinos siempre está atento a lo que dicta el río. Hago lo que puedo para ver desde fuera. Música A los veintinueve que no es, frágil, ¡homentezínico y valiente! Música Y al fin la vela que sopló y dejó una estela sin condena, sin condena. Que tire junto a los peces hasta el fondo del mar. Que tire junto a los peces a descansar en paz. ¡Gracias por ver el video! Hago lo que puedo para ver desde fuera. A los veintinueve tiendres, frágil, doliente, súbito y valiente. ¡Sieparen el brillo de la acera verdadera! ¡Sacar el polvo sucio de las penas que no queman!